La prospección se basa en identificar, ir buscando por diversos canales aquellos clientes con los cuales nos queremos poner en contacto para ir creando a poquito una base de datos dentro de nuestro CRM y asignársela a nuestros ejecutivos comerciales. Y acá hay un framework que desde Unlock utilizamos mucho llamado SPIN, el cual es preguntas de situación que para enmarcar una problemática, preguntas de problema para ir focalizándonos en la cuantificación de esa problemática, preguntas de implicancia para ya direccionar esa problemática a un número en específico y luego la última pregunta sería las preguntas de necesidad para poder enmarcar esa problemática en la propuesta de valor que nosotros ofrecemos frente a esa situación en concreto. ¡Gracias!